Hoy vamos a jugar a Aphelios Yana contra una Zey y una Karma. De acuerdo, ahí vamos. Tercer día de Mejorando con Aphelios. ¿Y cómo vamos a jugar este matchup? Vale, pues este matchup se juega de la siguiente manera. Hemos de tener cuidado al principio y vamos a pushar la línea. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pushar la línea? Pues bien, no queremos que nos metan debajo de la torre con una Yana. Contra una Karma. O sea, es... Imposible. Y como veis en la build, nos hemos hecho de primer ítem espada... Uy, hay un minión. Nos hemos hecho espada larga y tres pociones. ¿Por qué? Por si nos empiezan a pokear. Además, nos hemos pillado el ítem de ahí la... Yana debería de haber pokeado un poquito más, pero bueno, está bien. Vale. Está buena esa. Vale, vamos a seguir... Pokeando, o sea, push... Pushando por aquí. ¿Habéis visto? Nada más hemos subido a nivel 2. Nada más hemos subido a nivel 2. Hemos ido con toda. ¿Por qué? Porque ellos eran nivel 1 todavía. No tenían forma de responder a nuestro... All in. ¿Veis? Ok. De acuerdo. Vamos a pushar la siguiente. Madre mía, hemos perdido 6 minions. Joder. Y 7 con este. No, 6. Vale. Fijaros. Fijaros en top. ¿Habéis visto? No está el jungla en top. O sea, que puede estar por aquí. Vale, sí. Sí que está. Oh, hemos intentado ahí dodgear la... Vale. Cargamos ahí un poquito. Aquí la llena no debería de haberse comido tanto daño. Fijaros. Ya no tiene ni pociones ni nada. Vale. Le he dado a un minion ahí. ¿Hola? Vale. No está mal. Han utilizado destellos y cosas. Vamos a echar a nosotros otra poción. Muy probablemente vamos a vaquearnos. ¿Por qué vamos a vaquearnos? Para resetear y que ellos tengan que... Ahí está. Perfecto. Vale. Ahora nosotros reseteamos y ellos tienen una oleada debajo de la torre. Por lo cual se les va a complicar bastante el poder pushear. Y... Uah, qué lástima que hemos... Es que hemos perdido una barbaridad de minions. Vale. Vamos a hacernos... El... ¿Cómo se dice? El, 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 el... El static. El static de primer item. ¿Por qué? Porque está roto. Y... ¿Os habéis fijado? Hemos pusheado y nos hemos baqueado instantáneo. A ver, su oleada se ha quedado mal. Por lo que ellos van a perder minions. Aquí nosotros deberíamos de llevar bastantes más. He perdido como dos oleadas. Ha sido una barbaridad. La karma no tiene destello. No está mal. Vale. Vamos a dejarnos este arma, ¿de acuerdo? O sea, ahora mismo podemos pegar con ella. Pero vamos a intentar dejarnos una o dos cargas. Para... Cecear a la karma. Si procede. Y no vamos a pushear realmente. Fijaos, tenemos al jungler en todos nosotros. No nos interesa estar debajo de su torre ahora mismo. Vamos a ir con cuidado. Vamos a poner un guarda aquí antes de que lo vean. Perfecto. Ah, bueno. Falta de uno. Y vamos a cambiar de arma ya. Lo dicho, no podemos pasar. Realmente, que la llana me meta un escudito. Me meta un escudito la llana. Vale. ¿Veis? Tenemos al grapes aquí. O sea, que vamos a jugar así. De esta forma. Fijaos que ellos están perdiendo minions. Vamos a ir pusheando ya un poquito. Oh, me ha dado. También tenemos otra poción. Y vemos que ahora el medio es el jungler está en mid. La llana podría haber ido por ahí. Bueno, da igual. No llegamos. Podemos pushear esta línea. Esa estableada. Sí, vamos a pushearla. Vamos a pushearla y nos vamos a ir. Tenemos al jungler aquí. Lo sabemos. No vamos a pegarnos porque el jungler está aquí. Aquí está. Muy bien. No nos hemos quedado en una zona mala para golpear. Nos hemos echado para atrás un poquito y nos ha salido súper bien. De hecho, me gustaría esperar un poquito. Buah, la oleada se ha quedado mal esta. No se había quedado mal en verdad, esta oleada. A ver, pero tenemos al... Tenemos fantasmal y tenemos al... Kungla por aquí cerca. O sea que no está ni tan mal. Vale, estamos bien. La siguiente es oleada de canon. No, pues... Yo diría incluso de quedarnos una más. Sí, vamos a quedarnos una más. Una más. Nos quedamos una más y nos vaciamos. Por eso, porque es oleada de canon. Y fijaros ahora... Que lo pusheamos súper sencillo. Vamos a irnos. Yo no conozco a nadie. Vamos a irnos. Hasta que la cirense he ido. Vaya, por Dios. Bueno, hemos aguantado todo lo que hemos podido. Vale, está bien. O sea, tendríamos... Muy bad. No deberíamos haber faltado eso. Debería de haber pingueado de irnos para atrás. Vale, ya tenemos un ítem. Supongo que este tío se va a ir a medio ahora. Vale, está bien. Bueno, vale. Está bien. Y fijaos que nosotros tenemos la runa esta de las botas. No sé si podría haberlo jugado diferente. Haberme girado por la karma ya está. Sí, supongo que sí. Correa que podíamos contra... O sea, que podíamos acabar con la Z y con mi ulti y tal. Pero no, no. No lo hemos podido. Qué lástima. Vale. Está bien. Está bien igualmente. Se sigue mejorando. Estoy pensando que quizás no debería de haber pusheado esta oleada. Bueno. A ver, realmente... No está mal el haberla pusheado porque... O sea, vamos con un static. Tampoco es que podamos farisear mucho, ¿no? No. Muy bien. Muy bien. Con cuidado por aquí y... Le damos aquí. Está aquí el jungla. No sabemos. Puede estar. Puede estarlo, sí. Y nosotros no tenemos summoners. Así que... Ah. Ay, Dios santo. Vale. Está el jungla arriba. Y... A ver, tenemos dos armas bastante malillas. A que la llana se ha desposicionado y tenía miedo de que le hiciesen all-in a ella. O sea, que... Un lucky. Podrían haberse lo hecho, ¿eh? He metido el pechito para adelante para que eso no suceda. Supongo que ahora vamos a vaquearnos, sí. Madre mía. Vamos a irnos. Eso le ha de canon. Está bien. Nos vaqueamos y nos pillamos un espadón ahora. No está mal el back igualmente, ¿eh? No está mal. Vamos bastante, bastante fuertes, además. Así que... Ahora mismo podríamos incluso luchar el objetivo. No. No podemos lucharlo. Nuestro medio va mal. Nuestra jungla va mal. Hemos de saber cuándo podemos contestar objetivos y cuándo no. Aquí, todo el equipo va mal. Los únicos que vamos por encima del otro somos nosotros. Entonces, no es buena. No es buena, ya está. Además que nuestras armas no son las mejores. Así que, mira, aquí han perdido una platita. Qué bueno. Ay, qué malo ha hecho eso. Vale. No vamos a pushear ahora. Ahí está el braves. No. Voy a poner un guarda aquí, aunque me lo puedan romper con un ping. A mí. Vamos a ver si podemos molestarle aquí. Vale, acaba de utilizar su habilidad. Muy bien. Vamos a pushear ahora por aquí. Y realmente el... Ah, bueno. Guau, qué lástima. Bueno, iba a decir el... El Rammus necesita ayuda en el dragón, pero no, no. Se le había quedado a media vida. Aquí podíamos habernos llevado una plaquita. Muy bad. Vale, aquí vamos a pillarnos un pico y... La daga de velocidad de ataque. Y venga, vamos para la línea. Qué tonto ron se ha puesto, eh. El Grapes. Pues al final, venga. Eso por listo. Main God. Oh my God, claro. Buen daño de la karma, ¿no? Ah, sí, va por la P. No llegamos. La llana es un poco pilla ella, eh. Vale, vamos a poner ya el Watt. A ver. Me quita media vida, tú. ¿Hola? Vale. No me parece mal que diviéramos. La llana se... Está jugando. Niña doble pink, la niña esta. Bueno, esto que hay. Qué triste me estoy poniendo. Vamos a no pushar ahora. ¿Dónde está la llana? Tú, tú, tú. O sea, wait, wait, wait. Es que no puedo. Dios mío. Vamos a vaciarnos. Madre de Dios. O sea... O sea, estáis viendo estas situaciones, ¿no? Se pueden remontar igual. O sea, veis que estamos con gente que no... Que no tiene ni idea de lo que está haciendo. O sea, pero la llana no estaba troleando. Sí, es que no estoy entendiendo. Por cierto, el Rammus nunca debe de hacerse las botas blindadas porque pierde daño. Pero bueno. A ver, la llana viene para acá. Que no hay nada que hacer en esta parte del mapa, pero ella viene. Bueno. A ver, es lo que hay. Podemos carrear, ¿eh? Si nos ponemos... A no jugar mal... Podemos carrear. Buah. Es que me he quedado en shock, ¿eh? Mira, fijaos. Esta parte del mapa. Ellos se han hecho el objetivo de arriba. Y nosotros tenemos a nuestro jungla aquí. Por lo tanto, esta torre no está allá 100%. Vamos a atrearla. Que tengan cuidado por ahí. Y muy bien. Y ahora lo que podemos hacer es... Oh. No es mala esa, ¿eh? Ir para allá. Oh, qué lástima. Hostias, pero ahí no... Vale, está bien. Está bien, está bien. Quitamos un poquito de presión de medio. Vale, está. Me estoy poniendo más triste. Vale. Es la última vez, ¿vale? Esta partida que hacemos jugadas alrededor del equipo. Ya está. Se ha acabado... Se ha acabado jugar alrededor del equipo. ¿Por qué? Es muy mala idea hacer eso porque nosotros sabemos más que el resto del equipo y vamos por delante. No tenemos que jugar nosotros alrededor del equipo. El equipo tiene que jugar alrededor nuestro. Fijaos, podríamos estar defendiendo esta oleada. El tío está tirado media torre. Vale. Vamos a ir a medio. La oleada se nos había quedado bien a nosotros. Se está pushando hacia nosotros, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí. Vaya stun más malo. Y venga. Vamos a darle. Vamos a pillar presión de aquí, pushando. Oh, ha saltado justo el static. Me la ocupo en mi parte. Vale, tenemos... O sea, vamos por detrás, ¿de acuerdo? Y vemos que el ramo se está yendo para arriba. O sea, que no vamos a poder luchar esto nunca. Vamos a buscar una jugada por ahí. O incluso cazar a este. No está mal tampoco. Vale, acaba de utilizar la Q. El ramus que está haciendo. Vamos a pushar esta oleada ahora. Y vamos a intentar llevarnos la torre. Vale. No está mal, ¿eh? Pensad que ellos van muchísimo más fuertes que nosotros. Vale. Objetivo por objetivo. Está bien. Aquí la hacienda debería de haberse ido a top hace media hora, ¿vale? Ahora la torre nos la van a tirar, pero... Lo que hay. Vamos a ir nosotros. A ver si podemos llegar a acabar con este tío. Está el equipo aquí no haciendo absolutamente nada. Vamos a pillar esto nosotros. Venga, vamos. Vámonos. No entiendo dónde está la Syndra. Se ha ido para bot cuando tenía que defender ahí. Oh, qué lástima eso. Ah, hay una torre por aquí. No podemos luchar. Ay, 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 ay. Vale, se puede ganar todavía, ¿eh? Pensad que nosotros somos un hiper carry. Está bien. Vamos a llevarnos el rojo este nosotros. Y vamos a hacernos la oleada de medio y el campamento, ¿vale? Nos hacemos primero la oleada, que son los minions, que 100% vamos a poder pillar. Y luego el campamento, eso. Vale. Vamos a hacernos esto ahora. Y además que tenemos el arma azul. Bastante útil. Y vamos a vaquearnos después de esto, ¿ok? O sea... Lo estamos jugando decente. No... No perfecto. Lo estamos jugando decente, pero fijaros que tenemos un equipo bastante mediocre. Hay partidas que no vamos a poder ganar, por mucho que lo intentemos. Pero, o sea, vamos a intentarlo, ¿no? Al menos. Vamos a hacernos la sanguinaria, porque ahora mismo nuestro... O sea, iba a hacerme las últimas palabras, pero vamos a hacernos la sanguinaria, porque ahora mismo nuestro mayor problema no es el Sion. Realmente al Sion le bajamos bastante bien. Está todo el equipo aquí. Y tenemos las dos oleadas mal. Bueno, está bien. Tenemos que no me divé. Vale. No vamos a... No vamos a ir aquí. O sea... Vamos a... O sea, es decir, no vamos a hacernos... ¿Me está costando hablar? No vamos a intentar acabar con el Sion, porque ellos pueden hacerse el Nashor. No vamos a pasar por ahí nunca, porque hay cuatro personas missing. Y nos puede pasar algo así, pero con todo el equipo. No estaban ahí. Es milagroso. Nadie está defendiendo ahí abajo. Vale. Vale. O bueno. ¿Qué peces me están poniendo, eh? Están tirando teleport, no sabemos dónde. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Oh! Vale. Estamos nosotros pendientes del Breaks por aquí. Y vámonos. Pues. Vale. No ha estado ni tan mal, eh. No ha estado ni tan mal. Vale. Venga, vámonos. Qué lástima haber fallado ahí la ulti. Podríamos haber dado a dos. Vosotros. My God. Vale. Vosotros pensad una cosa. Nosotros vamos bastante bien. Somos el que mejor va del equipo. Si no nos pillan a nosotros, estamos bien. No deberíamos de perder las fights. Además, a mayores, si... ¿Cómo se dice? Si nosotros jugamos bien, no debería de... Bueno. Esto... Ostras, este tío se ha lanzado sin nosotros. Pero no ha estado mal, eh. No ha estado mal. Qué bueno. Vale. Metemos cuantas mal ya. Oh, se ha quedado un hit, tío. Vale. A ver si van por aquí. Qué lástima. Creía que tenía ulti. En esa parte del mapa. Vamos a hacernos esta torre. O sea, han vendido la torre. Fijaros. Un laner se ha ido para abajo. Uno para arriba. Vamos a cambiarnos el arma. Preferimos el arma verde ahora mismo. Y vamos a pushar esa parte del mapa. Hacemos esto. Ahora somos uno menos, ¿no? Deberíamos de luchar realmente. Ya. Vámonos. Objetivos para ellos. Nosotros nos seguimos manteniendo bien en cuanto a posicionamiento, ¿eh? No empezamos a trolear para intentar ganar una fight que estaba perdida desde el principio. Hacen ellos el Nashor y ya está. Respetamos. Respetamos al equipo enemigo. Vamos a hacernos todos los campamentos de top. Vale. No van al Nashor. Esto es un grave error por su parte. Bueno, no sé si podían haber estado ahí o no, pero deberían haber ido con más cuidado. Vamos a ver si podemos varitar por aquí un poquito. Uy, creo que tenía el otro arma. Sí, está bien. Vale, y vamos a vaciarnos. Somos nivel 13. Bastante bien. Tenemos tres ítems. Fijaos que no nos estamos desposicionando, ¿eh? No están pudiendo acceder a nosotros. Por lo tanto, no están pudiendo ganar las fights realmente. Las están empatando. O sea, las están empatando yendo bastante por delante. Fijaos que todo el equipo enemigo prácticamente da racha. Vale. Ahora estoy pensando que quizás podría quedarme el arma azul para estas fights. Porque son cuatro blanditos y el Sion no tiene realmente mucha armadura, que digamos. Aquí creo que el Rammus podría haber dado la vuelta por alguna parte y haber ido in. Está bien. O sea, es que se lo ha pensado demasiado. El Rammus no puede hacer eso. El Rammus lo que tiene que hacer es dar la vuelta por algún sitio. No ir en línea recta. No tiene sentido. Esa torre es suya porque el Mordekaiser está aquí sin ningún sentido, teniendo teleport. Nosotros ahora mismo no podemos hacernos ningún campamento. Así que vamos a esperar tranquilamente. Y lo que estaba diciendo. Vamos a quedarnos el arma azul ahora ya, ¿eh? Sí, nos vamos a quedar el arma azul para las fights. Vamos a ver si podemos pillarnos el arma verde porque el Rammus está... Porque el Rammus está... Sorry, pero que sorry, cabrón. Si te lo has llevado a posta. El Rammus está bastante bueno. ¡Hola! La Karma esa está torreando, ¿no? Me gustaría empezar el objetivo. La Rammus está por aquí, pero es que lo que queremos es darnos la vuelta. ¿Vale? Ay, Dios santo. Vale. Por fin podemos salir de aquí. Nice. Ahí. Ah, vale. Es buena, es buena, es buena. Muy bien. ¡Tío! 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 ¡Ay, Dios mío santo! Vale, bien. Vamos a pegarle al objetivo este. Bueno, vale. Dejamos de golpearle. Ya. Una lástima aquí. Nos hemos separado del equipo. Vale, está bien. Nos hemos llevado el Nashor al menos. Ok. A ver. No está mal. La llana debería de haber intentado ahí darle. Ahora ya no va a poder. No está mal. Está terrible. Tío. No sé, como que nos... Supongo que ha sido fallo nuestro, ¿no? Si todo el equipo ha ido hacia un lado. De las que nosotros no podíamos ir hacia otro lado. Creo que nos han slowerado, no sé con qué. Creo que la WDC puede ser. Vale. Bueno. No está mal realmente. No hemos perdido tanto. Ahora vamos a intentar luchar este objetivo. Qué lástima. Qué lástima más grande. Vale. Ahora vamos a venir aquí a medio. Y me gustaría seguir con este arma, ¿eh? Vamos a hacernos los minions con esta otra. Eso. No, no podemos realmente... En serio. Necesito, necesito frontline, ¿no? Jajajaja. Ay. Nah. O sea, o sea... Whatever, tío. Ay, Dios santo. Ay, qué rabia me da, tío. Bueno, no está mal. Venga, que se vayan para el ataque, santa. Ojo, que hemos ganado una fight, ¿eh? Hemos ganado una fight. Solo he tenido que ser yo la frontline. Joder. Gracias. Vale, well played, well played, well played. Venga. Joder. Buah, es muy duro. Will of Soul. Ya, pero bueno, no sé. O sea, teniendo... O sea, teniendo el equipo que tenemos, lo menos importante es que hayamos perdido el Soul. Ahí puede haberlo jugado diferente. A ver, seguramente, ¿no? Pero... Creo que el... Azir tiene teleport. Que tenga cuidado. Sí. Voy a hacerme yo este campamento. O sea, esta oleadita. Y que todavía se pueda ganar esta partida me parece terrible. Por cierto, la Z se está... Se está buildeando mal. Bajo mi punto de vista. No debería de hacerse el pilo infinito. Debería de hacerse el... La navaja de asalto. No necesita tanto daño para bajarse al Rammus. Me refiero. El Rammus... El mayor problema de la gente con Rammus es que no sabe cómo jugar contra él. Simplemente hay que esperar a que... La... ¿Cómo se dice? Hay que esperar a que... El... Vale, vamos a cogearnos. Eso. Hay que esperar a que su W caiga. No podéis pegaros contra él. Así, porque sí. Hay que jugar inteligente. Y de último ítem... No sé si hacerme el lugar cano o el arco escudo. No están en una bola nunca realmente. No, vamos a hacernos el arco escudo. Para tanquear un poquito. Para ser un poquito más tanques. A ver, daño. Lo que es daño hacemos es una barbaridad. Absolutamente. Y... Ahora mismo no hay campamiento. O sea, no hay objetivos. Con lo cual tampoco tenemos por qué juntarnos. Eso, eso, eso. No tenemos por qué hacer una bola. Podemos venir aquí y tal. Vamos a pushear la siguiente olerada incluso. Vamos a poner un guarda aquí. Porque la llana está medio durmiendo. Mete ulti ya está, ¿no? Está bien. Esa gasable ya da el tío este. Fijaos, no hay objetivo. Podemos defender tranquilamente nosotros. Ahí la hacía puesto la torre. Está bien. Ha hecho menos daño del que pensaba. O sea, si vamos full build. Ah, bueno, claro. Vale, entiendo. Entiendo. Vale. Pues hemos defendido siendo uno menos. Está bien. Vamos a hacernos la siguiente oleada. Fijaos, no hay nadie por esta parte del mapa. Así que... O sea, no hay nadie enemigo. Bueno, a ver si está la CIR. Pero estamos bien. Miramos hacia dónde va y ya está. Vamos a seguir con cuidado ahora. Se han vuelto... Se han vuelto a ser pillados. Los de nuestro equipo. Vale. Vamos a ver. Aquí que hacemos. Buen daño. Puede que no nos hayan acabado todavía. Ay, no tendría que haberme comido eso nunca. Joder, sigo perdiendo vida. Vale. Seguimos hacia adelante. Madre de Dios santo. Vale, podemos hacernos el Nashor. Nos hacemos esta oleada, la pusheamos y venga, para allá que vamos. Ay, Dios santo, qué malos son. Señor. ¿Veo esto? Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede meterle a ulti, tío? Ay, Dios mío, de mi vida. No, no pasa nada. Aunque sea un Acyr, no nos lo puede robar. Tenemos un Smythe, tío. Ya está. Ay, Dios mío, de mi vida. Vale. Vamos a hacernos ahora el Arco Escudo. Elixir de cólera y venga. Vamos a hacernos oleadas de medio y para el Dragón de Alma. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacernos el Dragón de Alma? Porque han inteado. Vale. Somos nivel 18. Bueno, estamos a nada de serlo, por lo menos. ¿Está bien que la tía esta se vaya para...? Segundo. ¿Por qué podemos hacernos el objetivo, please? Bueno, vale. Se ha muerto. Se ha muerto la carne a 100%. Vamos incluso a ignorar. Bueno, no podemos ignorarlo realmente. Porque parece que no se va a mover. Vale. Vale, aquí. Aquí, please. Somos 4 contra 5. Si no nos cagamos encima, we win. ¿Vale? Aquí. Ahí está. Tres golpes nos ha durado. Vamos para bot. Vamos a pushar bot. Que es la línea que mejor tenemos por aquí. Alguien debería de vaquear. Vamos a vaquearnos. Vale. Sí, vaqueamos nosotros. Vaqueamos nosotros porque el resto del equipo no va a hacerlo. Es muy difícil jugar a este videojueguito. Venga. Hay una oleada allí que se la pilla el Rammus esta oleada. Vale. Y nosotros vamos a pushar. Venga. Ay, Dios santo. Bendito. Qué difícil está este jueguito. Ole. ¿Tenemos teleport? No, no tenemos teleport. Pero bueno, está bien. ¿Quién queda vivo? La llena y el karma. O sea, la... Y la karma. Vale, vamos a vaquearnos. No podemos seguir pushando realmente. Y venga, nos pillamos a otro elixir. Uf. La vamos a acarrear, eh. Esta partida la acarreamos nosotros. Ya lo digo yo. Vale. Y ahora las armas que buscamos para las fights son la verde y la azul. 100%. 1000%. Esta... La morada está bien. Para... Por cierto. Increíble el daño que hacemos ahora. Aquí debería de haber seguido pushando a este tío. La llena está yendo sola. Se están baqueando todo el rato. Vale. Les decimos que tenemos el dragón por si se les había olvidado. Y venga. Nosotros no podemos ir ahí. No sé si es consciente el tío este. Vale. Tenemos tu utilidad llena. Estamos bien. Estamos tanqueando nosotros. Vamos a alejarnos. Nice. Ya está. Bien jugado. Se ha hecho una cubada la cinta esta, ¿sabéis? Nice. Fijaos en lo que nos cubramos, eh. Bien jugado. Lo hemos jugado bastante bien esta partida. Hemos esperado en nuestro momento. Bueno, este no ha sido nuestro momento, ¿no? Simplemente se han desposicionado todos. Y creo que la cinta ha podido dar un stun tochísimo. Oye, pues cada vez estoy jugando mejor este personaje, ¿no? Muy bien. Pero vaya carro hemos hecho, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. Por el video de hoy. Y bueno, quizás el siguiente video ya lo juegue en la cuenta de Master, ¿eh? No lo estoy... Estoy mejorando bastante. Y... Hasta aquí. Eso.